Hola a todos, soy María Gabriela Isler y como ya saben, estoy a poquiticas horas de partir para Moscú, rumbo a concursar al Miss Universo 2013, donde estaremos dando el corazón entero por traerles la séptima corona de Venezuela y por regalarles esa alegría a todos ustedes que me han seguido día tras día, mes tras mes y durante un año entero, señores, de preparación, de crecimiento personal, de enriquecimiento. Ha sido un año que no ha sido fácil, han sido muchas experiencias, he tenido que enfrentar muchísimos miedos, muchísimas cosas nuevas, he tenido que crecer como persona, como mujer, como ser humano, pero todo esto es a nivel positivo, es un crecimiento que no es solo para un concurso de belleza, es un crecimiento que me queda para la vida entera. Acá estamos con Molly, con María Gabriela Isler, en sus prácticas de maquillajes, porque ya son prácticas, no clases, ya las clases las tuve ya hace tiempo y ahorita lo que estás tomando prácticas para acelerar el proceso de realización de tus maquillajes, en teoría ya debería hacer todo esto en 20 minutos, tenemos como 8 horas haciéndolo, no mentiras. Es que él es un perfeccionista y yo también, queremos que quede bello. Y sí lo está haciendo muy bien, es un buen alumno, muy aplicada, tiene buen gusto, tiene sentido común, es muy perfeccionista también. Y bueno, estamos dando un look de ella como bien exótico, según las pautas que me dio Meli, las propuestas que le hago yo y creo que logramos un buen resultado. Estamos todavía terminando su maquillaje, no está lista aún, pero está casi. Espero que sea el agrado de todos y que el día del escenario, que ella salga, no quiero errores, Molly, así que cuidadito. Yo te mando las fotos antes. Quiero decirles que María Gabriela Isler cuando llegó aquí a la Quinta Miss Venezuela, era una chica que con muy pocas oportunidades en el sentido de que María Gabriela era muy, pero muy tímida. Y venía de una pasarela, venía como modelo y tuvo que adaptarse a la pose corporal de una Miss que es completamente distinta. Necesita un poco de actuación porque el show lo exige. Tienes que enfrentarte a escenarios, a situaciones que no están acostumbradas a ti y tienes que salir airosa ante todo eso. Entonces, para eso vamos a la clase de actuación, ejercicio de actuación, del encuentro contigo mismo. Ahorita en este instante, antes de irse, estábamos encontrándonos con su ser a través de unos ejercicios de relajación y son ejercicios que le ayudan a mantener la serenidad porque en medio de tanta presión tienes que estar sereno para el aquí y el ahora, que es bastante exigente en los cambios de pauta. Bueno, la preparación de la Molly en Pasarela, ella siempre fue buena desde que ganó Miss Venezuela. Lo que hicimos fue ponerla más glamorosa a lo que ella es porque ella es una mujer muy elegante de nacimiento, súper disciplinada, súper responsable, muy atenta a todo lo que le indicamos cada uno de los profesores. Es una Miss que recibe órdenes sin ningún tipo de problema. Ella acata todas las órdenes sin ningún tipo de preocupación, nunca dice que no. Siempre está dispuesta, por lo menos conmigo y lo que yo estoy viendo, que ella siempre está dispuesta a complacer a cada profesor. Siquiera en una universidad hubiese podido aprender todo esto en un año, así que de verdad que me siento bendecida de haber tenido la oportunidad de estar con Briseño, uno de los mejores profesores de oratoria, que no solo me enseñó a expresarme bien, sino a expresarme con emociones, a que ustedes sintieran lo que yo realmente siento cada vez que hablo. Profesor Yugi López, mira, él tuvo que ver con esta parte de serenidad, de esta parte de calma, de vivir el momento, el aquí y el ahora, pero disfrutándolo con calma, que los nervios no nos ataquen. También tuve la oportunidad de compartir con un profesor que quise mucho, que quiero, es un profesor de inglés, Johnny, él fue el que me ayudó, me ha estado guiando en cómo manejar las situaciones, el inglés, tú sabes, la cosa con la gente, las relaciones públicas. También tuve la oportunidad de tener a Giselle Reyes, la reina del tumbao venezolano, que me dio ese toquecito caribeño que nos caracteriza a las venezolanas en los concursos internacionales y que nos hace que, a diferenciarnos de las otras latinas que están por ahí, que también tienen su guaguancó. Giselle Reyes Prontecha me la trajeron de Puerto Rico durante un mes y una semana, un intensivo que tuve con ella, donde no solamente aprendí pasarela, el cómo sentarte, el cómo abrir una puerta, cositas que no nos imaginamos nunca, pero me sirvió de mucho porque no solo fue un crecimiento técnico, fue un crecimiento a nivel personal, ella también es psicólogo y me ayudó mucho en este aspecto de poder transmitir emociones, el olvidarme por completo y pasar el chip de que era modelo alguna vez, el convertirme en una reina de belleza, una reina que se debe a un público, en una reina que se gana el corazón de la gente con su mirada, con su cariño y con su sonrisa, que yo creo que es lo más importante. Así que bueno, aparte de estos maquillajes, he tenido a tres profesores conmigo, Miguel Ángel, mi gordo que lo adoro, Luis Enrique Urbano y Moncho, que han sabido como que darme ese look final que van a ver reflejado en Moscú. Así que esperamos que toda esta preparación valga la pena, que la disfruten paso a paso y día tras día junto conmigo y que tengan la seguridad que va a poner el corazón y el alma por traerles la séptima corona a Venezuela. Los quiero muchísimo, nos estaremos viendo pronto. ¡Gracias!